En el marco de lo que son las plazas de la soberanía alimentaria decidimos en el mes de septiembre dedicar a los jóvenes ya que es el mes de la juventud y hay muchas actividades y mostrarle a la vez a los misioneros que no todos los jóvenes se fueron del ámbito rural bueno entonces queremos mostrar a los misioneros que no todos los jóvenes se fueron del ámbito rural sino que siguen estando en ámbito rural o periurbano así que convocamos a los jóvenes que se inscriban se anotaron alrededor de 53 jóvenes seleccionamos 49 de más o menos 16 localidades que van a estar el día 12 si el tiempo acompaña el día 12 en la plaza 9 de julio de 7 a 12 o a 13 horas comercializando lo que producen hay muchos que hacen verduras algunos hacen carne, otros hacen miel, abonos, algo de artesanías a la vez invitamos a algunas instituciones que tienen para mostrar algo a los jóvenes como salud pública la escuela robótica la agencia universitaria que nos parece importante su presencia para decirle a los jóvenes que hay que seguir formándose que algunos quizás dejaron el estudio a ver si no quieren retomar va a estar también el Ministerio de Derechos Humanos y vamos a aprovechar para hacer un relevamiento encuestas de estos jóvenes que van a estar si siguieron estudiando si siguieron estudiando, si no siguieron estudiando si siguieron estudiando por qué el fondo de créditos también va a estar presente porque tiene microcréditos para jóvenes así que vamos a hacer ese nexo con las demás instituciones de la provincia a la vez comenzamos a convocar a artistas jóvenes que quieran venir a brindar un momento de su tiempo y de su creación a Plaza Joven tenemos hasta el momento confirmado la presencia de una pareja ellos se llaman Bici Circoleta que hacen una mezcla de circo con buenos mensajes sobre cuidado ambiental conciencia ambiental van a estar presentes con nosotros Alice y Alan que vienen de San Pedro y después otros artistas que todavía no tenemos pocos confirmados pero todavía están a tiempo de anotarse para darse cita a la Plaza 9 de Julio a hacer un momento festivo que la comunidad posadeña también se pueda acercar a mirar y adquirir algunos productos a charlar con jóvenes, a ver En este caso, ¿cuáles son los requisitos de los jóvenes para inscribirse? ¿Tienen tiempo todavía o ya se cerró? ¿Cómo es la cuestión? Nosotros lanzamos la preinscripción hasta el 30 de agosto o sea que se cerró siguieron llamando después pero bueno, queríamos respetar nuestro criterio y decidimos que no así que por ahí para una próxima edición se van a incorporar esos que hoy no pudieron incluirse pero no, la inscripción se cerró el 30 de agosto así que los que ya están hoy son los que están ¿Tienen algún límite de edad o cuál es el requisito primordial? 18 a 35 años vivir en ámbito rural o periurbano y bueno, algunos requisitos de capacitación que también le pedimos pero después fuimos hablando que si es la primera vez que vienen probablemente varias cosas nos reúnen pero para nosotros es importante que vengan y a partir de ese contacto ayudarle con las capacitaciones y algunas documentaciones que por ahí no tienen como el RENSPA que es un registro de productor agropecuario que reclama y exige a la Nación si no lo tienen igual vienen pero nosotros vamos a ayudar a gestionar Gracias 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 Gracias